Tres, dos, uno... ¡Te tengo! ¿Me escuchaste? ¿Eh? Con toda claridad. Al respirar haces ruido. Relájate. Siente la tierra bajo tus patas para que al moverlas no hagas ruido. Observa al maestro. Te enseñaré. ¡No me comas, por favor! Yo ni siquiera conocí a tu tirano padre. Es decir, a Scar. Excelente muchacho. Algo voluble, pero... ¡Timón! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ciara! ¡Qué casualidad! Oye, no creas que estábamos siguiéndote. Es que aquí está el mejor buffet de gusanos de la pradera. ¡Hay gusanos por doquier! Pero nos reservamos el derecho de admisión. ¡Ah! ¡Fuera de aquí, aves de rapiña! ¡Fuera! ¡Chu! ¡Chu! ¡Timón, me estoy cansando! ¡Tengo que bajar de peso! ¡Chu! ¡Fuera! ¡Chu! ¡Chu! ¡Belinda! ¡Oye! ¡Él podría ayudarnos! ¡Chu! ¡Ah, sí! ¡Esa es una idea! ¡Sí! ¡Deja ese forastero! ¡Ey! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¡Él podría ayudarnos! ¿Qué? ¿Quieres prestar tu voz? ¿Eh? ¡Ruje! ¡Imítame! ¿Qué? ¡Así! ¡Uh! ¡Hazlo de nuevo! ¡Repite eso! ¡Hija! ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué propósito tiene? ¿Propósito? ¡Lo hacemos por diversión! ¿Diversión? ¡Niño, que te saquen más seguido! ¡Es bueno! ¡Hija! ¡Ah! ¡Hija! ¡Niño, que te saquen más seguido! ¡Hija! ¡Niño, que te saquen más seguido! ¡Qué espantoso! ¡Lo siento! ¡Eres buen chico! ¡Doye! ¡Me caes bien! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Oigan! ¿Qué piensan quedarse? ¡No!